Primero agradecer hoy la invitación de la Ateneo Arturo Jauretche, que nos ha invitado a este cabildo abierto. Yo soy un militante del peronismo, militante de que tenía 13 años de edad y por lo tanto voy a seguir militando en el peronismo, que es el lugar que yo he abrazado de chico, a la doctrina del peronismo, de Perón, de Eva Perón y que representó mejor que nadie Néstor y Cristina. Hoy me parece que el objetivo de los partidos políticos tiene que ver más con las inquietudes a veces de los dirigentes que de la gente. La gente en la calle no te pregunta cómo se va a ordenar un partido u otro, la gente te pregunta cómo se está llevando adelante el gobierno, cuáles son las medidas que está tomando el gobierno. Y en esto hay un oficialismo que la gente ha votado, un gobierno legítimamente votado por mayoría, por el pueblo, y una oposición que la gente eligió la oposición para que sea oposición, no por oposición misma, sino una oposición constructiva, una oposición responsable, una oposición inteligente, que pueda marcar los errores, las cosas que no nos gustan, las que no estamos de acuerdo y proponer cosas alternativas. Y ese creo que es el rol que nos toca a nosotros como oposición, una oposición que pueda denunciar, que pueda expresar lo que nosotros creemos a nuestro entender que no corresponde o no va con los tiempos que vivimos. Pero me imagino que hay cosas que ustedes van a empezar a tachar de las que hicieron mal en la última gestión o en el último año 2015, ¿cuáles serían esas, si es que hay algunas? Nosotros somos muy críticos, somos muy críticos, muy autocríticos, lógicamente la autocrítica la hacemos hacia nosotros, puertas adentro, tenemos objetivos para ir tomando, para ir tomando, hicimos cosas seguramente con errores porque si no los resultados no se condicen con los objetivos que nosotros teníamos. Y en esto hay que seguir trabajando a futuro en diferentes roles y diferentes responsabilidades que vamos marcando las diferentes etapas que nos toca vivir. Darío, se hablaba por ahí que podrías sumarte al alineamiento de Sergio Massa, al Frente Renovador, ¿es verdad? No, no. No, no. Yo digo mi pertenencia es el justicialismo de toda la vida. Milito en este lugar con aciertos, con errores. He tratado de hacer lo que mejor pude durante ocho años que fui intendente, como legislador he tratado de presentar la mayor cantidad de proyectos, la mayor cantidad de leyes, representar al pueblo de Chacabuco, traer la mayor cantidad de cosas que pude traer. Y hoy estoy en una etapa de simples militantes desde el llano y desde este lugar expresar la voluntad de la gente, acompañar a nuestros compañeros, fundamentalmente a nuestros trabajadores. Tenemos una visión de Chacabuco, una visión de la provincia y una visión del país. Y esta visión, compartirla con lo que creen y piensan como nosotros. ¿Y cuál es la visión esa? Como decía recién Nelson Coronel, como dicen algunos, que Macri pertenece al neoliberalismo, que van a reprimir, que van a hacer ajustes, etcétera, etcétera. O es la visión de lo que muchos están diciendo, bueno, el país tomó otro viraje y va por buen camino. Bueno, nosotros creemos, yo no soy, no me gustan las medidas que tomó Macri en principio, te explico por qué. Lo primero que hizo, una fuerte devaluación, una fuerte transferencia de los sectores populares a los sectores más concentrados. El gabinete está integrado por gente que no viene de la política, para uno será bueno, para otro, para nosotros, para mí no es bueno. Vienen de los formados, de las gerencias y las presidencias de las multinacionales, y cuando tiene que representar, va a defender los intereses que ellos representan, las multinacionales, no los intereses de los trabajadores, ni los intereses de los sectores populares. Esto no es porque lo invento yo, porque la historia lo dice. Cada vez que un gobierno se nutrió de estos tipos de burócrata a cargo de la función pública, pasó lo mismo, terminaron defendiendo otros intereses y no los intereses del pueblo. Y segundo, las medidas que ha tomado, una devaluación, un ajuste, un Estado chico, un Estado chico donde ya lleva más de 20.000 despedidos de parte del Estado. Perdón, Darío, algunos dicen que la devaluación ya estaba. La devaluación se venía trabajando con un fuerte trabajo en la contención de la inflación. Además de ese trabajo y de esa devaluación que imperó a lo largo del tiempo, que fue moderada, controlada y trabajada con un Estado presente que trabajó permanentemente, hubo una devaluación de un tipo de cambio que pasó de 9 a casi 14 pesos y pico hasta hoy, casi 14,50, prácticamente, donde hubo una devaluación de más del 40% de un solo movimiento. Esto se trasladó en los precios y lo fuimos viendo. Hoy hay una quita de los subsidios, que también eran transferencias de recursos de los sectores más populares, y eso se traslada a las tarifas, donde estamos viendo que han ya anunciado un 500% de aumento o un 100% en el interior, que va a pasar como en Chacabuco, eso lo va a pagar la gente. Recurso que antes inyectaba el Estado, bueno, una quita que tiene que ver de recursos en los sectores populares para transferirle a otros sectores. Una quita en los recursos, lo que hace es a los derechos de exportación, se eliminaron las retenciones, se bajaron en algunos puntos las retenciones, esto beneficiando a algunas pocas exportadoras y algunos grandes productores, no hacían los productores más pequeños. Por lo tanto, tenemos nosotros una concepción de Estado diferente al que hoy plantea Mauricio Macri. La gente se ha expresado en esta dirección, si la gente está de acuerdo, seguramente lo seguirá votando. Nosotros tenemos la responsabilidad de plantear nuestra visión, que es un Estado presente, un Estado que le dé trabajo a la gente. Yo digo, a mí me tocó ser intendente durante 8 años. Durante 8 años el presidente, tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández Kirchner, nunca permitieron que las empresas despidieran gente. Siempre trataron de sacar legislación, decreto, o el mismo discurso era en sintonía de instar al sector privado, a las empresas, a no despedir gente, a proteger el trabajo de los trabajadores. Hoy tenemos un presidente que dice, un Estado no se tiene que meter, un Estado ausente. Y da el ejemplo despidiendo más de 20.000 trabajadores por parte del Estado. Que da el ejemplo que festejan cuando las otras empresas despiden gente porque dice que tiene que ser más eficiente el trabajo. La verdad que nosotros no compartimos eso, porque más allá de que le cierren los números, a mí no me cierran los números con una familia desocupada, con una persona que no tiene un plato de comida para llevar a su mesa ganado dignamente. Entonces, eso lo vivimos en otra época, lo sufrimos en otra época, nos costó mucho trabajo y hoy en 50 días se ha desmantelado lo que en 12 años se ha conquistado. Por lo tanto, hoy estamos diciendo esto, nosotros pensamos de esta manera, lo hemos dicho en la campaña, lo seguimos sosteniendo hoy, el pueblo se ha expresado, somos respetuosos del pueblo, y en las próximas elecciones marcará si quiere la continuidad de este gobierno o necesita nuevamente volver a un Estado más presente. Darío, ¿podés ser el próximo conductor del PJ local? La gente lo ve así, muchos simpatizantes, da la sensación de que fuera del micrófono lo dicen, cuando se prende la cámara no, no sé si es por mí o por no. Y por otra parte, ¿crees que es así? Y por otra parte, ¿ves que este gobierno ha generado algunos cambios aquí en el local? ¿Se ve más limpio, se ve un poco más ordenado? ¿Cómo lo notás? Primero, en lo político nunca me interesó la conducción. Yo creo en el trabajo más comunado, cuando me tocó ser intendente, trabajé con toda mi energía y mi fuerza para hacer lo que más pude hacer, lo mismo como legislador y en lo político doy lo mejor como militante, del lugar donde me toque, nunca me tocó la conducción. Las conducciones son naturales, las conducciones no se pueden hacer forzadamente ni digitadamente, por lo tanto no me interesa esa parte, creo que el peronismo debe ir a un proceso de mayor ordenamiento, con el conjunto de todos los compañeros, no con una persona que sea el salvador. Y el segundo, con la visión local que tengo, que es lo que veo a nivel local. Veo una fuerte vocación de trabajo, una concepción de un municipio primitivo, de barrido y limpieza. Creo que nosotros en 8 años, cuando me tocó ser intendente, el pueblo estaba barrido, estaba limpio, estaba ordenado, pero la gente nos demandaba más cosas, más servicios, por eso nosotros hicimos un plan de desarrollo a largo plazo, un plan de infraestructura importante en Chacabuco, con más de 750 viviendas, 250 cuadras de pavimento, toda la obra que ustedes conocen, un rol promotor en la generación de empleo, en el trabajo y potenciando, un rol que tiene que ver, bueno, hoy eso no lo vemos, lo primero que vimos es una función del barrido y limpieza de un municipio, de una concepción de 30 años atrás, que la gente ha convalidado, porque pretende que su pueblo esté limpio, esté barrido, pero además de eso, nosotros creemos que debe tener una concepción de mayor plazo, de mayor estadística. El segundo tema tiene que ver con las prioridades, nosotros teníamos, yo tenía como prioridad el tema de salud, la salud era una prioridad para el gobierno municipal, vemos que eso se ha cambiado hoy, hoy la salud no es una prioridad, yo no permitía que una guardia estuviera sin médico, no permitía que faltara insumo o medicamento en el hospital, en 8 años lo puedo decir, nunca faltó insumo o medicamento en el hospital. Hay un proyecto para hacer una guardia nueva. Y potenciamos, y potenciamos, y potenciamos todo lo que tiene que ver con nuevas guardias, potenciamos la guardia activa de pediatría, la clínica médica, bueno, hoy, ojalá sea parte de las prioridades, yo veo que las prioridades están puestas en otro lugar y no en el sistema de salud, ojalá que no se nos caiga o que no se vacíe el sistema público de salud de Chacabuco. Y el tercer tema tiene que ver con los trabajadores municipales. Durante 8 años a mí me respondieron los trabajadores municipales, yo he nombrado trabajadores municipales en la salud, en todos los niveles, quiero responder esta crítica porque muchas veces me dicen la cantidad de personal que puso Golía, pero la verdad que es cierto, pusimos personal en la demanda y en los servicios que fueron adquiriéndose a lo largo de un municipio que creció enormemente. ¿Y por qué crees que a Mauricio no le respondieron? Bueno, eso es la responsabilidad y lo tendrán que responder los funcionarios que acompañaron al doctor Mauricio Barrento, yo digo, durante 8 años nosotros cumplimos con la tarea, pudimos cumplir con los salarios, dejamos el salario, uno de los mejores salarios del trabajador municipal en la provincia de Buenos Aires, el tercer salario mejor pago en la provincia de Buenos Aires era de Chacabuco, producto del esfuerzo que hicimos con los gremios, un producto que hicimos con los trabajadores, y bueno, eso nosotros es una visión que tenemos de trabajar junto al trabajador, y hoy vemos que hoy muchas veces se lo denota, se lo critica, el trabajador municipal es una familia municipal que necesita el respeto, el cariño y eso es la visión que nosotros tenemos hacia lo que está pasando hoy en día.